¿Cómo están las cosas en República Dominicana? ¿Debe acaso Gonzalo Castillo estar pensando en el año 2024? Y es que quizás aparentemente el PENCO no se ha percatado de que Jenny Bernice le envió un metamensaje. Ahora dos hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla envueltos en un escándalo en el sector eléctrico. Caramba, cuánta polémica ha desatado el clan Medina en República Dominicana justo después de abandonar el poder. A este instante somos más de 92 mil suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto. No íbamos a salir al aire hoy, nuestro estado de ánimo no nos lo permitía, pero el hecho de tener esta realidad de que qué sé yo, en días, semanas estaremos ya por encima de los 100 mil suscriptores, nos motiva a hacer más contenido y a exhortarte a que si eres habitual y aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita para que te unas a una comunidad que desde el día cero no ha hecho más que crecer. Se ha armado, digamos pendejamente, un reverpero en el PLD por el hecho de que Jaime David Fernández Mirabal ha dicho que Gonzalo Castillo no aspiraría a ser candidato de ese partido en el año dos mil veinticuatro, lo cual dejaría solamente corriendo a Abel Martínez, a Francisco Domínguez Brito y a la ex vicepresidenta Margarita Sedeño, ¿no? Un escenario que en teoría se pinta pues más claro para el PLD, pero ocurre que ahora se tira la otra bola de que en ningún momento Gonzalo se ha opuesto a ser candidato en las elecciones del año dos mil veinticuatro, lo cual quiere decir que Gonzalo Castillo no se opone a ser precandidato para correr nueva vez por la candidatura presidencial del partido de la liberación dominicana, pero ocurre que Gonzalo Castillo en lo menos que tiene que estar enfocado ahora mismo es si tiene o no la digamos la probabilidad de correr con éxito para el año dos mil veinticuatro y esto a raíz de lo que ocurrió recientemente en la operación pulpo o más bien con el juicio o el conocimiento de medida de coerción de los primeros imputados en este caso que sería el término técnico adecuado para referirnos a esto. Y aquí yo quiero que hagamos un preámbulo porque resulta que el castigo digamos más inclemente, más mortífero y doloroso para el ser humano no necesariamente tiene que ser físico y pasa que con Gonzalo Castillo se ha estado llevando a cabo un juego psicológico que desconocemos si el individuo tiene la resiliencia para soportar todo eso. Yo no sé si ustedes han escuchado la expresión panóptico que se refiere a una especie de cárcel que fue creada por Jeremy Benton en la cual teníamos un ónfalo en el centro y en la cúspide del mismo se suponía que había varios guardias pues vigilando las prisiones que estaban estructuradas de manera circular. Como la vista era 360, se suponía que desde cualquier punto el guardia que estuviese en esa cúspide tenía la facultad de mirar a cualquier segundo todo el panorama, lo que hacía literalmente imposible que un preso tratara de escaparse sin que ese guardia se percatase visualmente de ello. Pues bien, ese fue el modelo digamos de cárcel más exitoso, al menos en teoría. Nunca nadie escapó de allí y la razón por la que nadie osó escaparse es porque todos los presos asumían precisamente eso, de que segundo a segundo no había forma de que ejecutase un movimiento alguno sin ser avisorados por los ojos de ese guardia que se encontraba en la cúspide en una posición 360. Adivinen que, en esa cúspide nunca existió guardia alguno. La prisión no estaba más que en la mente de esos reos. El mensaje es muy simple y obvio, no hay cárcel con barrotes más tangibles y férreos que la que nos creamos en la mente. Y eso es lo que están haciendo con Gonzalo Castillo, Jenny Berenice y Miriam Germán. ¿Y cuál es el juego? se preguntarán ustedes. Si yo respondo, oh, uno muy fino y sofisticado. Señores, cuando Gonzalo Castillo, uno de los tesoreros de Danilo Medina, ve que van por el hermano predilecto de Danilo, por una hermana de él, y ahora se prestan a ir tras las cabezas de los denominados gigantes asiáticos. Dos cuñados de él, que en verdad son tres, porque Luis Ernesto de León, que era quien presidía E.D. Este, es esposo de Magalís Medina, otra hermana de Danilo. Tres cuñados metidos de un fuetazo, más Fernando Rosa, hombre de confianza de él, pero sobre todo Alexis Medina. Señores, el mensaje es muy simple de cara a Gonzalo Castillo. Si fuimos tras sus hermanos, ¿qué no será contigo? Pero en medio de ese contexto, entonces Jenny Berenice dice de manera pública, en televisión nacional, porque recordemos que el bendito juicio lo vimos todos, quizás con más rating que el mismo Soberano, Jenny Berenice lanza la perla de que ellos apoyan las delaciones premiadas. Se está creando, señores, un contexto en el cual lo único que le queda a Gonzalo Castillo para salvar su pellejo es una delación. Y la pregunta del millón que tiene la más obvia de todas las respuestas, ¿a quién va a tirar para adelante? Gonzalo Castillo o al auténtico pulpo, al hombre que manipula todos los tentáculos, porque Alexis, más que pulpo, es un tentáculo con cabeza. ¿Está Gonzalo Castillo preocupado ante el escenario que he planteado? Claro que sí, para muestra un botón. Cuando vimos la imagen de un Gonzalo Castillo demacrado cuando fue a despedir a su compañero de partido, César Prieto, me percaté al vuelo, juzgando su fisonomía, de que se trataba de una flaqueza, delgadez, que más que estar metido en el fitness, se correspondía al tipo de, digamos, de pérdida de peso que se da por estar sometido a, digamos, a mucho tiempo de estrés. Un estrés que lo genera la preocupación del bendito lío en el cual él está metido junto a otros grandes dirigentes de ese partido. Porque no crean ustedes que esas menciones que hizo Germosén cuando habló de José Ramón Peralta, cuando habló de Doña Tati, señores, eso no es casual. Eso es dándote la por dónde cortar en torno a esos individuos. Fíjense cómo inmediatamente Yulisa Céspedes soltó la pata voladora de que en cualquier momento citaban a José Ramón Peralta. ¿Ustedes creen que eso es casual? La fórmula de Gonzalo Castillo. El loco plan de este señor, y por eso comencé haciendo la narrativa de que si Gonzalo Castillo va o no va, es porque la delación de Gonzalo está relacionada con la, digamos, con la acción política que él ejecute en ese partido. Porque Gonzalo ya está independiente de Danilo Medina. Y un panorama en el cual Gonzalo se libere de cualquier responsabilidad penal gracias a una delación. Es algo que políticamente le podría permitir a él una de dos. O correr como precandidato, o simplemente hacer aprestos públicamente sin preocupación para apoyar a cualquier otro candidato. Porque no es lo mismo un Gonzalo Castillo con un expediente penal allá en proceso, metido en labores de proselitismo, a un Gonzalo Castillo que simplemente de momento esté clean. Son dos cosas distintas. Ahora bien, otra gran pregunta es si Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, se van a meter a ese nivel, digamos, en el entramado político. Ahora, reitero, la ficha que se están colocando en el tablero es simplemente para que a Gonzalo Castillo no le quede más que delatar a su mentor político Danilo Medina. Lo estamos diciendo hoy a este segundo, en este capítulo están acorralando a Gonzalo Castillo con miras a eso. Pero no crean ustedes que si Gonzalo logra ejecutar eso, no le va a sacar filo o capital político en el partido de la liberación dominicana. Así es como la operación antipulpo y este metamensaje que le envía Jenny Berenice cuando dice nosotros creemos en las relaciones premiadas. Eso es a Gonzalo Castillo y otros elementos por ahí para que tiren para adelante al pulpo mayor Danilo Medina.